Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar quisiera agradecerles a estos soldados por ser los nuevos reclutas del canal, un manquito con estilo, Britaski, Gustavo, Pollo Pollito, Nico Valpo, Nicolás Ulloa, muchas gracias por el apoyo cracks, se los digo de corazón, sin nada más que decir comencemos. Crack, el día de hoy quiero mostrarte el poder eficaz de un arma de fuego, es un arma que nadie la usa en Barre Royal, pero ha llegado el momento de que vea la luz, hablo del inigualable FR-556, un fusil de asalto bastante bueno, con una precisión sumamente alta, acompañado de una cadencia muy aceptable. Si te gustan las armas con gran efectividad a muy cortas y medianas distancias, estoy seguro que esta arma podrá formar parte de tu armamento. Observa y presta atención crack, porque a continuación verás la precisión letal que tiene esta poderosa arma. Veamos crack. En qué momento se acercó este tipo, me distraje demasiado, gracias a su puntería no tan precisa pude cubrirme a tiempo. Alguien más está cerca, y está observándome. Lo sé porque está lanzando su clase operador cerca de mi posición. Rayos Pero dónde está este tipo, está lanzando sus molestos caninos. Con razón no lo veía, estaba allá arriba campeando. Abatido. Este tipo no piensa pelear, busca eliminarnos con ese aeromoto. Baja confirmada. Pobrecito, probó el poder de mi poderosa arma sin mostrar ninguna resistencia. Espero que con eso se le quite las ganas de querer matar con esa cosa. Tengo que seguir probando mi arma. Aún quedan muchos enemigos. Tengo oportunidad de sumar más bajas. Aquí adelante se escuchan disparos. Voy por ellos. Solo era uno. Qué mala suerte la de este jugador. Apenas viene aterrizando. Y ya va de regreso al lobby por donde vino. Como puedes ver el arma es bastante bueno. La cadencia que tiene ayuda muchísimo. Me ha sorprendido el daño que causa. Pero probablemente la mayoría no lo usa por una simple razón. Es que la mira de hierro que tiene no es tan cómoda. En mi caso no me afecta tanto la mira que tiene. Y puedo controlar el arma con facilidad. Lo sorprendente y lo que más me ha gustado de esta arma. Es su poco retroceso y la precisión que tiene sus balas. No tiene tanta dispersión. Podría decir que está a la altura de la M4. Pero por la mira de hierro que tiene. La mayoría optará por usar la M4. Y ya va de regreso a la M4. ¡Suscríbete al canal! Te dejaré la configuración por acá si quieres usarla, espero que sea de tu agrado y que pueda brindarte muy buenas victorias. Antes de copiar la clase quédate a ver como revienta, para que estés seguro del tipo de configuración que vas a utilizar. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!